por supuesto tratando de adelantar para que les llegue toda la explicación fíjense que aquí ya volteé, puse un poquito de agüita a la plancha ahí está, y aplastando bien la verdad que en la cascada lateral la plancha es sumamente importante y especialmente con esta tela que me encantó porque a veces hay otro tipo de tela que no te deja la plancha, ¿no? acomodarla, pero esta sí, se asienta perfectamente aquí lo que estoy cerrando es la parte por donde la volteé aplastando un poquito, si tiene vapor no va a quemar nada ¿ok? con el vapor no quema nada, si está al seco sí puede ser ahí está, ¿ven? aplastando todo les recuerdo que esta es grandota, hoy en televisión aquí en el programa se está haciendo en chiquitica ahí está ¿ven? perfecto muy bien una vez que tenemos esto así aquí vamos a correr, quiero que vuelvan otra vez a ver lo que estábamos haciendo tenemos una acá y tenemos otra acá, ¿ven? vamos a agarrar la cinta métrica y fíjense aquí ¿ven? esto es un ángulo recto aquí, perfecto agarran la cinta y van a marcar estos numeritos si tienen un papel en casa, una hoja lo van haciendo primero van a marcar seis seis y después van a marcar diez primero van a marcar seis y después van a marcar diez y así hasta que cubren todo el uno cincuenta de la tela ¿ven? seis diez, seis diez, seis pa 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 seis diez perfecto una vez que ustedes hicieron eso van a agarrar el número este es el número diez que quedó este seis seis estos son diez y van a hacer lo que nosotros decimos el plegado o sea, van a plegar acá ¿ok? inmediatamente les va a aparecer su cascada es en este momento donde yo me ayudo con la planchita ¿ven? yo siempre hago marco la primera e inmediatamente agarro y plancho agarro la otra ¿ven? o sea, ¿cuál estoy plegando? la de diez centímetros la de seis siempre queda puesta la parte de arriba y le coloco alfileres y después que tiene el alfiler la vuelvo a planchar y así sucesivamente les recuerdo que en la mesa tenemos una muestra en pequeño pero la de ustedes por supuesto va a tener muchas tablas como la que está puesta en la exhibición ¿ven? entonces ahí está esa sería la forma de la cascada vamos a repetir la misma operación del otro lado ¿ok? con la otra pieza pero empezamos por aquel lado ¿ven? vamos a marcar otra vez seis vamos a marcar un espacio de diez vamos a marcar seis otra vez diez seis y diez y así sucesivamente hasta que se le termina toda la tela preparamos las alfileres y vamos con el plegado hasta con una servilleta ustedes en su casa ahora pueden practicar hacer esto hasta con una servilleta que agarra ahí de la mesa practica para que le quede la clase ahí está ahí va ¿lo están viendo? no ven para aquí y ahí está muy bien a ver señor director vengan para la mesa para que pueda ver en tamaño pequeño como le queda a usted esta cascadita ¿ven? ahí está una y enfrentada la otra ¿ven? así por supuesto grandota mire ah por fin ahí está ven en chiquitica pero ahí está perfectamente la idea quiero que lo pueda dejar ahí señor director porque quiero hacer una cosa quiero soltarle a mis queridas televidentes ven que estaba así y que se plegó esta acá y que se plegó esta ahí ahí está ¿ven? listo una vez que usted tiene esto por supuesto en la parte de arriba le va a pasar la máquina con una aguja número 18 o a mí me da miedo de repente que se rompa la aguja entonces lo hice a mano anoche realmente le pasé lo cosí así a la mano en la parte superior y va a aprovechar ya le va a poner muchas alfileres la plancha todos esos detalles finales que nosotros tenemos que hacer en todas nuestras cortinas entonces vamos a imaginarnos porque esto está chiquito para que la clase sea bien pero bien didáctica que esto ya estaría listo ya están las chorreras todas terminadas por supuesto en la primera parte también se terminó la ondita ¿ven? agarra entonces ustedes tienen que agarrar la onda que hicieron y las cascadas que hicieron y todo lo tienen que poner junto ¿ven? todo eso lo van a presentar aquí encerrando a la mascota si tiene un gato un perrito lo encierra porque si lo pone en el piso van a saltar encima ¿ven? entonces usted va a preparar esto así y después que hizo esto va a fabricar una vamos a enfocarla una pestaña sería esperen que la vamos a ir a buscar a la pestaña ya nuestro director la va a enfocar ahí para que ustedes la vean esa esa parte de ahí arriba esa es una pestaña ¿ven? esa es la que nosotros vamos a fabricar ¿qué hay en esa pestaña? por esa pestaña pasa el tubo importantísimo entonces por ahí pasa el tubo así que hay que fabricarla otro descubrimiento de esta tela lo que agarré en este momento fue un retazo que me sobró que lo guardé para hacer flores pero lo bueno de esta tela también es que se le saca el hilo cuando una tela se le saca el hilo eso le asegura que todo le va a quedar perfecto porque va a quedar en línea recta ¿ven? yo le saco el hilo de esta manera para poder fabricar la pestañita no necesito tiza no necesito regla no necesito nada ¿ven? les recuerda que este modelo se puede hacer para todos pero todos los ambientes todos los ambientes si quiere armar una ya sabe que la estamos esperando este sábado en el curso ahí está ¿ven? sacamos el hilo rompemos y ya nos quedó el caminito por donde vamos a recortar esto mismo se hace con el doppio velo también ahí va muy bien fabriqué en la primera parte del programa la onda ¿ok? cortamos al sesgo le pusimos las letras y las plegamos en la segunda parte del programa las dos cascadas laterales y en esta última partecita del programa una pestañita que se le va a colocar en la parte de arriba limpiando todo lo que nosotros hicimos ¿cómo coloco la pestaña? primero le hago unos ruedos acá al costado vamos a enderezar acá esta pestaña sirve si usted la va a poner en tubos si la va a poner en madera donde usted la quiera instalar porque ya no hay tiempo a estar comprando cortinero usted va a colocarle esta pestaña haga lo que haga siempre usted le va a colocar esta pestaña esto va acá arriba señor director me corro más acá para que todas me puedan ver esto va acá arriba agarrando todo hace lo más rápido que pueda aquí 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 es fácil porque está solo la onda se pone grueso donde está la cascada ahí está bueno María está hoy aquí en el taller le voy a mandar un saludo muy especial tienen el curso gratis de cintillo María Cádiz está ahí la profesora Carla tiene mañana el especial de jabones ese sí es pago y el miércoles tenemos los juguetes así que vamos a estar todas las profes aquí con los juguetes hay una actividad fuerte esta semana en nuestro taller una vez que colocaron esto así vamos a ver señor director la última parte aquí se va a pasar máquina con aguja número 18 y para terminar 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 esta pestaña se va a doblar así y esto les va a quedar totalmente listo ¿ven? es sumamente fácil cualquier persona la puede hacer tarde nada pude atender a toda mi familia hacer mis cosas todo lo que tenía planeado ayer domingo y también pude el día de hoy compartir con ustedes esta clase de drapeado que tanto me pidieron aparte de esta también vamos a estar haciendo drapeados entubados y todo lo que entre en esta parte que nos queda de DC siempre les recuerdo que estamos trabajando con la aquí así las tenemos así que tengo no miren porque no es verdad recuerden que somos chiquis que somos un emprendimiento familiar y en la medida que ustedes la van adquiriendo nosotros las vamos imprimiendo y haciendo todos los patrones cuidado tiene que venir con todos los patrones ok para tener el asesoramiento permanente tiene que ser directo del taller de nosotros y le recordamos que no tenemos ningún distribuidor en ninguna parte del planeta Tierra de Sonia Franco que